Con su canto y su música, Xiomara Fortuna nos habla de género y de respeto a la mujer. Los hombres creen que nosotros queremos ser iguales a ellos, eso es imposible. Nosotros queremos igualdad de derechos. Seguimos honrando a mamá. Con la condesa hablamos del amor incondicional. La felicidad de mi hija no es negociable. Ella no parece la madre, parece como una amiga. Un hijo tenga una preferencia sexual diferente a la esperada. Muchos se preocupan más por el que dirán que por sus hijos. Nunca se va a deprimir porque yo no lo acepte. ¿Cómo influyen en nosotros las creencias? Cada vez que ustedes tengan un pensamiento, tú me dices, me es útil, me sirve, o al contrario, no me deja hacer cosas. Ser humano. Todos los sábados a las 11 de la noche. Por Teleandillas, eres tú.